un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores vamos a elaborar en este momento una linda pulsera con balines y en la técnica del nudo macramé en ella vamos a aprender como se trabaja con la guía central y como se le colocan los balines por la parte de afuera para que quede este lindo accesorio vamos a utilizar balines número 8 vamos a trabajar con hilo celular, vamos a sacar una guía 50 centímetros vamos a introducir los balines número 8 con la cantidad que ustedes deseen trabajar en nuestra guía vamos a dejar un espacio aproximado de 15 centímetros para hacer nuestro nudo corredizo ubicamos el hilo en la base de la tabla acá en la pinza de la parte de arriba y en la parte de abajo la fijamos con un ganchito entonces como pueden ver fijamos aquí en la parte de abajo la guía central en la que vamos a hacer nuestra pulsera vamos a utilizar también balines número 4 en mi caso yo le he puesto 10 2 perdón, he puesto 8 balines número 8 y vamos a tejer con una tira larga de 1 metro 20 aproximadamente bueno, todo dependiendo del largo de la pulsera que ustedes vayan a elaborar entonces vamos a coger el hilo lo llevamos a la mitad en la parte de arriba y lo fijamos la primera vuelta que vamos a hacer es como si fuéramos a hacer el nudo macramé hacemos la orejita, el otro hilo pasa por encima se mete por debajo de la guía sostenemos acá para que no se nos muevan los hilos y aquí apretamos bien verificamos que tengamos la misma cantidad de hilo de cada lado apretamos bien el primer nudo y ya vamos a seguir elaborando nuestro nudo macramé vamos a hacer unos 5 nuditos al inicio de la pulsera apretamos bien y así es como se empieza a elaborar esta sencilla pulsera hacemos unos cuantos nuditos en la parte de arriba para luego empezar a meter las piedritas y ustedes aprendan a elaborar una pulsera con guía central con piedras en la guía central y con piedra en los cordones que hacen el tejido en la parte de afuera entonces quedaría nuestra pulsera decorada como ya vieron en la muestra un accesorio muy bonito ya tenemos los primeros nuditos hechos ahora vamos a correr el primer balín lo aseguramos con nuestro nudo macramé vamos a dar dos dos nudos para que quede bien bonita esta parte de acá bien tejido el balín ahora vamos a introducir un balín de cada lado pueden quemar la puntita para que les pase más fácil cada balín luego elaboramos otro nudo macramé para fijar esta parte como pueden ver hacemos un nudo macramé después de la primera piedrita que ponemos el primer balín o piedra lo que ustedes le quieran poner uno de cada lado y hacemos otro nudo macramé completo y seguimos con la misma la misma técnica hasta terminar de elaborar la pulsera recuerden que tenemos clases básicas de bisutería nos encontramos en el centro comercial Los Pioneros en el local 201 del segundo piso también nos encontramos en el primer piso del local Bolívar Amador local 181 para que nos visiten y nosotros tener el gusto de atenderlos todos estos materiales todas estas técnicas que subimos a nuestro video lo pueden conseguir en nuestras tiendas y también pueden ir a elaborar sus lindos accesorios como pueden ver es muy fácil elaborar esta linda pulsera y también pueden ver que con la técnica del nudo macramé podemos elaborar muchos accesorios lo único que va a cambiar es la forma que se le da a la pulsera porque la técnica del nudo es siempre la misma esa no cambia es saber la técnica como mercury del nudo y y laulate la minería se no roba alá es si se Plano a las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como pueden ver ya vamos terminando. La pulsera ya acá en la parte de abajo. Hacemos los mismos nudos que hicimos al principio. Apretamos muy bien para que la pulsera nos quede bien tejida. Y como ya les hemos dicho anteriormente, nuestras técnicas son muy básicas para que ustedes puedan hacer sus lindos accesorios a través de nuestros videos. Bueno, entonces acá ya hemos terminado. Lo que vamos a hacer es cortar las puntas. Luego de apretar muy bien el último nudo, vamos a cortar las puntas en esta parte. Y la sellamos con la candela. Con cuidadito, siempre quemando por la llama azul. Recuerden que se quema con cuidado, ¿sí? Por la llama azul, no por la amarilla porque nos oscurece el material. Entonces no va a quedar muy bien presentado. Entonces no va a quedar muy bien presentado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer el nudo corredizo. Lo vamos a hacer sin el pitillo. Les voy a volver a explicar cómo se hace. Tenemos 20 centímetros de hilo adicional para hacer nuestro nudo corredizo. Entonces, doblamos la pulsera. Les doy una sugerencia. Marquen siempre la pulsera en las puntas. Porque ya me ha pasado varias veces acá con las alumnas que hemos cortado o nos hemos fijado. Y han cortado el hilo de la pulsera. Entonces por eso les doy este pequeño tipo. Siempre marquen el hilo de la pulsera antes de hacer el nudo corredizo para que al cortar las puntas del nudo no vayan a cortarlas de la pulsera. Entonces doblo puntas, cruzo puntas, hago una orejita con los 20 centímetros adicionales que corté. Hago una orejita, vamos a dejar una punta más larga y la otra más corta. Queda así. Y entonces la vamos a montar encima de los hilos. Con la punta más larga que he dejado para hacer el nudo, vamos a empezar a dar vuelta. Como si tuviera el pitillito de adelante hacia atrás. Y vamos a ir apretando. Apretamos bien, vamos a dar las vueltas deseadas. Pueden dar de 5 a 6 vueltas para que tampoco se vea muy ordinaria la terminación. Luego de dar las vueltas deseadas del nudo corredizo, vamos a meter la punta por la orejita. Y jalamos la punta de adelante, la más corta, la que hemos dejado más corta, la vamos a jalar. Solo la de adelante, acomodamos aquí atrás, pero solo la punta de adelante es la que vamos a jalar. Para que la orejita se meta adentro del nudo. Luego le damos vuelta, acomodamos el nudo que nos quede bonito. Y aquí es donde les digo por qué hay que señalar las puntas de la pulsera. Porque hay que separar puntas del nudo para cortar y sellar. Entonces separamos las puntas del nudo, cortamos y sellamos con la candela, las sobrantes. Entonces como pueden ver, así de rápido y fácil se hace una linda pulsera decorada con balines en la guía central y en los lados. Se teje de igual manera, lo único es que los hilos de los lados también llevan decoración de balines. Aquí juntamos puntas. Para que la terminación quede bonita, podemos poner un balín en cada punta. Hacemos un nudito franciscano sencillo. Damos dos vueltecitas antes de apretar y lo vamos jalando con cuidado. Y ahí queda nuestro nudito franciscano sencillo. Y lo mismo hacemos del otro lado. Ponemos el balín. Medimos con la punta contraria. Y a la misma altura vamos a elaborar el otro nudito franciscano. Damos una. Luego dos vueltas. Y jalamos. Antes de apretar bien, medimos la otra punta del lado para que nos quede igual, del mismo, de la misma distancia los dos hilos. Y así no quede dispareja nuestras puntas, nuestras terminaciones. Bueno, ya así de fácil se elabora esta linda y sencilla pulsera. Espero que les haya gustado. Recuerden visitarnos para tener el gusto de atendernos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.